entre a mí y la chiva no me haga lo que me está haciendo Maná ahora que se recuperó de su autocorrección por sí misma porque ella está, ella fue creada con una misión y se le ha dado a ella una nueva tarea, ¿en qué se le ha dado una nueva tarea? ¿en qué? ¿cuál es la nueva misión, la nueva tarea de Maná? vamos, ustedes son corredores, estudiantes de corretaje ¿cómo es posible que ustedes... buscar la banda de Wollinger que le corresponde la misión de ¿cuál es la nueva tarea de Maná? como fondo de inversión el metaverso ¿tiene que ver con el metaverso? el metaverso el metaverso el metaverso todo lo que esté vinculado a un metaverso cómprenlo porque Facebook va a volver a cambiar el planeta y el que... justamente le había preguntado eso ¿qué opinas de el metaverso? bueno eso va a ser el nuevo cambio del planeta la configuración de la construcción consciente consciente y yo pienso que sea responsable de una realidad tipo Matrix ¿ok? porque vamos a llegar a tal punto de que nos ponemos esas gafas nos vamos a sentar en el buró y vamos a crear virtualmente lo que la vida no nos da que son una mejor esposa un mejor esposo hijos saludables cualquier escenario de la vida que nos ayude a poder encontrar energía para continuar la vida al día siguiente nos va a dar la posibilidad de una persona que ha sufrido de acoso escolar sentirse empoderado y aprender karate porque el metaverso viene con enseñanza y usted va a aprender karate sin ir a un gimnasio y pagar 200 dólares que no puedes pagar por mes así mismo así que ¿qué les puedo decir? eso no todavía nadie ha podido él es el único que sabe lo que va a pasar con el ser humano ahora vamos a imaginar que responsablemente el ser humano pueda comprender ese nuevo mundo pero todo lo que esté vinculado con el metaverso ustedes quieren pensarlo todos los números que tenga hoy todo lo que esté vinculado con metaverso hoy si tiene dos dígitos va a llegar a cuatro dígitos si tiene un dígito va a llegar a tres dígitos todo lo que esté vinculado Facebook de tres dígitos va para cuatro dígitos y cinco dígitos va para ¿para dónde? para mil dos mil tres mil cuatro mil dólares la acción con 28 split para poder seguir produciendo más acciones así que es cuestión de tiempo nada más porque esto es un cambio en algún momento el salto tecnológico nos va a llevar a una frontera inimaginable y metaverso todo lo que esté vinculado con metaverso mira lo que ha dado eh maná maná va para cinco dólares ¿cuándo? exactamente le quedan tres velas para llegar a cinco dólares le quedan tres días para llegar a cinco dólares ¿por qué le quedan tres días para llegar a cinco velas? hablan abran los micrófonos ¿por qué a maná le quedan cinco tres velas para llegar a cinco dólares a ver construyanme anticipenme la vela de mañana profe va a tener una apertura sobre tres no ya ellas tienen ya la vela está por encima de tres ahí tenemos una vela guía lo que viene ahora es toda una cantidad de serie de tres velas hasta que llegue a dónde hasta que llegue a dónde ¿dónde ella se va a detener? en la banda en la banda ella se va a detener en la banda porque a partir de ahora vamos a tener un rally es una vela inteligente muy inteligente esto es una guía esta guía nos va a decir hay un rally ahora tres convertidos con maná bueno maná va a llegar a cinco porque desde ahora ya el Bollinger va a estar avisado y este Bollinger va a expandirse va a explotar y mientras él se ajuste las velas estas pueden ir llegando a niveles superiores y a niveles superiores así que sin estar en áreas sobrecompradas excesivamente que la tengamos que poner otra vez bajo control como lo tuvimos que hacer anteriormente bajo ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá sobre el MACD ahí en ese caso ¿qué usted cree del MACD? ¿cuál MACD? o sea iba a ser como iba a ser negativo pero como que se recuperó hizo una vela esto se llama un MACD malogrado él venía para un swing negativo paró el swing ¿por qué paró el swing? alguien me diga ¿por qué paró el swing? ¿por qué paró el swing? ¿qué fue lo que hizo para él? ¿qué es lo que fue alguien? esto se va a vincular con Metaverso porque porque Metaverso la necesita ¿ustedes saben por qué la necesita? ¿ustedes saben por qué Metaverso necesita la la moneda digital mana? ¿lo saben? ¿por qué está afiliado a los videojuegos? por el de Central Land por todo lo que ya está haciendo que le sirve a Metaverso y que ya funciona y en este capitalismo lo que funciona no se cambia así que ella va para 21 dólares 33 47 51 101 dólares en su camino a la integración de Metaverso no la puede para nadie es un buen fondo de inversión todo lo que esté vinculado a Metaverso mira Facebook ha sufrido todo tipo de ataque para eliminar a ese hombre para eliminar a ese hombre que ha hecho ha habido todo intento todo plan conspirativo para sacar del directorio al señor sacen verse pero cuando cuando usted entra a ese cuarto y se sienta con ese personaje lo más parecido a un extraterrestre nadie usted se para ahí y usted le dice a esa persona al lado y dice oye esto viene de otro planeta nada más suelta el chiste ese y nadie lo duda en una reunión con ese hombre cualquiera dice allá atrás en la última fila detrás de la columna oye eso es un reptiliano esto es un reptiliano pero de pura raza y de ahí a que llega el primero de la reunión llega así oye esto es un reptiliano ya se sabe que es un reptiliano así que cualquier cosa cualquier idea conspirativa de que este señor viene de otro planeta y hay que crecerlo así es la vida hay que crecerlo hay que crecerlo ok hay que crecerlo porque esto era un niño que estuvo en la mano a los seis meses de crear su facebook la capacidad porque ustedes tienen que buscar la reunión de él para pedir treinta mil millones de dólares a los tres meses de abrir facebook para comprar quien quien compró el a los a los a los días a la semana de lanzar a facebook al mercado fue un banco dijo necesito treinta billones de dólares para comprar a quien y se lo dieron el hombre llega al banco a las nueve dieciséis nueve catorce y para las nueve y cincuenta y siete ya tenía aprobado el préstamo que compró con esos treinta billones de dólares whatsapp seguros su base de datos seguro en qué planeta ustedes han estado viviendo que eso pasó delante de ustedes y ustedes no prestaron atención esto esto es un negocio que les exige a ustedes una lectura permanente yo leo un aproximado de cinco mil palabras por día mínimo cinco mil palabras de cinco a quince mil palabras por día el celular que ha cambiado la vida porque no hay que estar frente a una máquina uno de celular empieza a leer a la de pero él pidió treinta mil millones de dólares para comprar instagram y ya hace rato pagó instagram con lo que produce instagram así que este es un señor que que cuando tú te sientas en el senado del congreso federal a decir las cosas que él ha dicho con los ojos de reptiliano que tiene porque él es en términos de reptiliano es la especie más el el número uno de ahí para abajo todos los demás reptilianos así que cuando usted se para frente a él y la respuesta que da él son que las piernas empiezan a tener yo empiezo yo empiezo a tener síntomas así que tenemos una vela inteligente para aquellos que no tienen escuela todavía esto es una vela inteligente que nos va a generar una motivación para ver un rally de tres a siete velas de tres a siete velas hasta que una vela muy caliente provocada por los compradores inexpertos que entre en el rango prohibido que son sus bandas y los avispados operadores la lleven a su máxima contemplación que tú pretendías hacer seguir no esto hay que parar un poco y hay que empezar a tomar ganancias y hay que empezar a abrir corto y hay que empezar a destruir sueños de aquellos que compraron después de las bandas no se puede comprar en una banda o después de una banda porque solamente hay una sola técnica para comprar por encima de las bandas ¿cuál es? corto corto señores comprar alto para vender más alto señores escuchen como van a hablar de corte si estoy hablando que solamente se puede comprar una vela por encima de una banda con una sola técnica ubíquense Nokia tiene una sola técnica Chivas tiene una sola técnica solamente cuando hay una vela en 5 minutos en 10 minutos en 30 minutos en 40 minutos en la vela del tamaño que sea el promedio que sea se fue de la banda uno nada más puede entrar a comprar ahí para aquellos que compran al pedo pongan las bandas del Bollinger porque todo lo que se pasa de las bandas del Bollinger solamente se puede comprar para vender más alto apaga el micrófono solamente se puede comprar para vender más alto pero hay que estar al lado del mouse no se puede dejar el mouse tranquilo uno compró a 45 llegó a 47 ya cierra aquí no hay que esperar uno no puede comprar a 45 por encima de las bandas ver el precio llegar a 55 verlo caer pasar por 47 y usted no cerrar la posición vamos a imaginar que no que no fuiste muy a obispado de cerrar con ganancia pero coño caramba no me cerré con pérdida porque ya se sabe lo que viene es así un plomo ¿cuánto es la gravedad de la tierra? a ver hay quien que me diga cuál es la gravedad de la tierra ¿cuántos PSI es la gravedad de la tierra? a ver búsquenlo ahí duquenlo ¿cuál es la gravedad de la tierra? ¿cuántos PSI? 48 9.8 metros por segundo si es gravedad PSI ¿cuál es el valorado en PSI cuál es la gravedad de la tierra? a ver búsquenlo búsquenlo ¿cuántos hay? 32 28 17 pues así baja una vela a la misma velocidad de la gravedad de la tierra el número que encuentren investiguenlo porque en esto ustedes no pueden seguir siendo barberos que fueron ayer sin cuestionar a los barberos ustedes aquí ustedes dieron un paso quieren aprender finanzas pues finanzas les imponen a ustedes un rigor intelectual que no puede ser de 2.080 horas a la semana aquí ustedes tienen que ganar salvar el tiempo que nunca han empleado para esto porque esto necesita la mayor consideración porque ustedes no pueden entender este negocio ustedes no van a entender este negocio nunca si ustedes quieren operar hoy 500 y mañana 10.000 y mañana 50.000 ustedes los que tienen hoy la mayoría nada más pueden manejar hasta 250 dólares porque tan pronto cuando lleguen a 4000 ya empiezan a cometer otros errores porque cada etapa tiene sus características y las características hay que irlas construyendo de una forma armónica proporcional porque el espejo hay que irle cambiando el tamaño poco a poco usted tiene un espejo en su casa del tamaño de así de 30 o 30 un pie por pie y de pronto lleva un espejo enorme y usted no lo puede hacer porque cuando usted se para frente a un espejo la perspectiva que crea es que usted se ve pequeño y se siente como que afectado emocionalmente psicológicamente su autoestima no jueguen con fuego porque lo peor que puede hacer una persona es no saber manejar los espejos una persona que tiene daño en la piel no puede tener espejos en su casa eso lo saben todos los terapeutas elimina el espejo y si se tiene que afectar que sea un espejo que no más le alcance para mirarse la cara pero usted no puede verse un espejo cuando tiene una quemadura en la piel que le cambia su autoestima lo que usted tiene que lograr es olvidarse que existe eso y para olvidarse que existe eso usted tiene que olvidarse mirarse en una especie entonces ustedes tienen que tratar de considerar que este es un mundo que les exige a ustedes le demanda a ustedes una necesidad de información porque esa información se va acumulando como estadística los presidentes de los países se le llaman estadistas porque manejan muchas estadísticas muchos números muchos números mientras no resolvamos que hoy tengo ahora mismo ahora mismo ustedes están teniendo cada día mueren ¿cuántos? 16.000 niños por hambre y enfermedades curables de 0 a 5 años mueren 37.000 adultos de enfermedades y hambre por día que tengamos 810 millones de personas que en este momento de los 7.000 que tenemos hay 810 820 millones de personas que están sufriendo de un hambre total entonces ustedes tienen que mira esta cosa que pesa un kilo 3 2 libras 8 2 libras 4 se lleva se come el 30% de las calorías de un día así que hay que ponerle a este hombre una pistola o aprende o te apago pum porque ustedes no pueden deambular por la vida con el pensamiento de Projusto así que otra pregunta señores que ya vamos por la cuarta clase Maná para mí Maná es la otra que está vinculada con Metaverso todo lo que está vinculado con Metaverso todo busquen todo lo que está vinculado con Metaverso pongan 50 dólares ahí en 5 años van a tener 50 mil vamos señores profe con respecto a la dinámica que está sucediendo ahorita en Estados Unidos por ejemplo con la no es la falta de empleo sino que ahora hay excesivas plazas de empleo y que mantienen el mismo nivel de consumo de productos escúchame escúchame ya dijimos que no hay no hay excesivo empleo en los Estados Unidos ni hables ni digas esa locura ok no diga son 165 millones de empleo que debe tener un país de 335 millones y no hay 165 millones de posiciones abiertas esperando que sean ocupadas no se llenen la idea no entren en la categoría de político porque los políticos los mentirosos son lo mismo no no yo lo digo con referencia a la mano de obra calificada tenemos tenemos 3 millones 3 millones de empleo en alta tecnología que no tenemos un solo graduado para ocuparla porque el único país capitalista que produce la cantidad ridícula de ingenieros se llama Estados Unidos como China puede producir 260 mil ingenieros cada año y no hacer eso los Estados Unidos o toda Europa entonces mientras tengamos esta dinámica educativa que tenemos acá estos 3 millones de empleos que tiene la República Americana que no se pueden ocupar porque además el plan de visado son de 52 mil por año ¿cómo llenamos esos 3 millones? tenemos que seguir mandando todas las investigaciones todo eso para el exterior para que lo hagan en otro centro porque aquí no tenemos empleados así que aquí ya hoy lo dije en la clase hay 4 millones de personas que renunciaron a su empleo en lo que va de año renunciar a no querer trabajar más para ninguna empresa son 4 millones de empleos todavía seguimos teniendo 20 millones de casas vacías en bancarrota que los bancos están reteniendo por eso el precio está por las nubes llegamos a tener 27 millones de casas vacías en el 2008 entonces no no hay exceso de empleo no lo hay hay montones de empleos de servicios que te pagan 8, 9, 10, 12 la hora pero nada más te dan 15 horas 20 horas para trabajar nadie vive con eso ok no hay muchas fábricas paradas hay hay ya compañías que no saben cómo contratar si le hacen una prueba de droga tenemos industrias completas que no pueden cubrir la plantilla porque la política del cero tolerancia a la droga falla cada 10 personas que se hacen una prueba de droga 8, 9, 8.4 fallan a la prueba de droga entonces la pandemia ha generado millones de personas enfermas millones de personas que han perdido la capacidad física que tenían para trabajar lo que hicieron ayer manufactura construcción todo hay un déficit de camioneros como nunca en la historia y no por falta de camión y no por falta porque no están pagando ya lo que deben pagar no, no, no es que ya hay muchos que no que han salido del COVID muy afectados uno por aquí uno por allá uno por allá y cuando suman son 6.000 camioneros menos así que no a ver termina la idea era con referente al metaverso justamente la cantidad de personas que dejaron sus puestos laborales son personas que tienen son estudiadas no son no son de productos son personas estudiadas que esas plazas van a hacer falta para ahí cuatro millones de personas que abandonaron son cuatro millones de personas que han aprovechado la oportunidad de hacer minería o hacer inversiones en criptomonedas y ganar el dinero en una semana el dinero que ganaban en tres años no digas eso exactamente esas personas van a meterse en el metaverso dentro del tenuro no, se va a meter todo el mundo no, excluya el metaverso no está hecho para cuatro millones de personas está hecho para toda la humanidad para 300 millones de personas sector corporativo para todo ahí van a ser las reuniones corporativas la presentación de productos corporativos ahí va a entrar todo el mundo ustedes piensan que no es suficiente que pueda entrar todo el mundo que todo el mundo tenga que usar esa plataforma para voy a hablar con mi suegra pero ya no quiero verla con esos pechos ahí abajo en el ombligo la quiero ver hermosa y construyo a mi suegra con 20 años porque va a pasar eso ya estos artistas ganando millones de dólares por película ¿para qué? si Hovrey Bogan lo pueden ya construir y pueden crear un personaje y pueden poner a un artista que ya murió hace 40 años hacer un papel nuevo en una película de acción y no le tengo que pagar a un artista 4 millones de dólares por dos semanas de película no, no, no todo esto va a cambiar la dinámica ¿qué querías preguntar que no sea eso? ok la dinámica del consumo de productos y servicios bajo ese esquema de vida ¿y qué pasó con él? si todo se basa en el metaverso todo muy cool todo muy chévere ¿qué? en el mundo real cuando ya vamos a que tengo que comer tengo que pagar la luz tengo que pagar la electricidad la dinámica de intercambio de productos y servicios ¿cómo lo afecta o atraviesa el metaverso? pero una cosa no tiene nada que ver con la otra voy a decirte lo mismo que dijo una persona hace poco vi una entrevista de una persona que es muy famosa le preguntan ¿usted cree que una mujer transexual trans trans una mujer trans es una mujer es una mujer de verdad? y el hombre dice esto ¿qué pasa hombre? para ser mujer hay que tener ovario hay que poder reproducir ajeno de que uno no puede ser tan 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 malvado de cuestionar lo que algunas personas pueden considerar que necesitan hacer porque se sienten en el cuerpo equivocado pero una mujer de verdad es aquella mujer que tiene los rasgos fisiológicos de una mujer toda aquella que convierte un cuerpo lo mutila y lo lleva a otra no puede ser mujer como tampoco puede ser hombre de verdad ajeno a la discriminación y el abuso y reconocer que tienen que vivir dignamente y hay que tratarlos dignamente pero una mujer es una mujer ¿qué tiene que ver en metabesos cuando te quita las gafas y tienes que seguir comprando papas? eso no va a cambiar porque ahora quiere que tiene que ver una cosa con otra el metabesos es una herramienta más en la vida de las personas pero no te llena la barriga ni te pone zapatos cuando usted desconecta el aparatico ya usted no puede estar conectado al metabesos el día entero tiene que ir a hacer pipi o tú quieres ver la vida del ser humano cuando los ponen los videos que se ponen esas camaritas que se empiezan y golpean con la pared con el televisor porque se aíslan totalmente del mundo no, no habrán algunos pero no el metabesos es una herramienta que va a traer que va a incorporar un nuevo estilo de vida un nuevo estilo de negocio ya yo no tengo que estar en mi oficina quien va quien va a pagar las cuentas de eso aquellos aquellas personas que han construido enormes volúmenes de oficina mi oficina antes tenía 65 personas el piso ya no hay 4 todo el mundo está en su casa y ya de los 11 pisos que tenía el edificio no más tienen 3 ya se ahorran 2 millones de dólares en renta mensuales no tienen que contratar tantos pisos y todo el mundo está en la casa porque la internet ha hecho esa oportunidad que tú trabajas en tu casa así que el metabesos que va a crear ahora que tú entras a la fábrica y va a haber alguien en la fábrica o va a haber robot y tú el ingeniero viene le cambia el rolo y cambia la pieza y cambia la pieza eso es todo y viene la teoría del el helicóptero porque el metabesos y la sociedad va a llegar a un punto que va a venir la teoría monetaria del helicóptero lanzar dinero desde un helicóptero se llama esa teoría económica que hay que pagarle a las personas un salario aunque no vaya a trabajar porque las máquinas sustituyeron y el metabesos sustituyó lo que hacía el ser humano directamente así que no va a cambiar nada las máquinas van a seguir produciendo herramientas van a seguir produciendo productos la gente lo va a tener que seguir consumiendo van a seguir ganando y ahora hay que darle dinero a la gente para que estén haciendo vacaciones porque hay una máquina por él trabajando o sea vamos a vivir una renta universal una renta universal gracias profe cuídense cuelguen ya cuelguen ya porque ya no voy a contestar ninguna pregunta gracias profesor bendición gracias profesor gracias profesor hasta luego hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias